Hola, bienvenidos. Estamos en el podcast titulado ¿Cómo lo vemos ahora? En donde trataremos temas que fueron muy relevantes en alguna época y cómo se ven ahora. ¿Cómo lo vemos ahora? ¿Cómo lo vemos ahora? ¿Cómo lo vemos ahora? En el programa de hoy estaremos hablando sobre los reality shows, pero en especial sobre aquel programa Big Brother, que fue muy relevante en aquella época y cambió la forma en cómo vemos la TV. Pero antes, es hora de ir a nuestra biblioteca personal, aquella que todos tenemos en casa, olvidarnos del internet, olvidarnos de las redes sociales, agarramos nuestro diccionario y buscamos las definiciones. Reality show es un género de televisión que se encarga de documentar situaciones sin guión y con ocurrencias actuales, en las cuales interactúa un elenco que hasta entonces es desconocido. Este género usualmente resalta lo dramático y un constructivo de la vida de los personajes, algo que lo compara con el género documental. Utiliza diferentes elementos estandarizados, como los confesionales, donde el elenco expresa sus pensamientos e inclusive sirven como narradores del programa. Así que ahora ya lo sabemos, además de esa definición, sabemos que los diccionarios todavía sirven y son muy útiles, así que regresen a ellos. Entremos al tema. Vamos a entrar de lleno al tema, sobre este fenómeno que fue Big Brother hace muchos años y que continúa ahora pero con otros formatos y que en algunas personas sigue siendo relevante. Tenemos a unos compañeros que se interesaron en el tema y tienen su punto de vista. Escuchemos. Big Brother sentó un antes y después en la televisión mexicana. A lo que hablan y se refieren ustedes de cómo es ahora la comunicación en México, no lo era antes de Big Brother. Y creo que es un fenómeno a analizar bastante, bastante interesante, porque fue una fórmula que le sirvió a Televisa y vimos el año pasado que le sigue funcionando. Entonces es algo que sigue en crecimiento. Estoy de acuerdo que ese programa fue como algo innovador y que estuvo bien, algo nuevo que ofrecer. Pero creo yo que se deben de buscar más contenidos, otro tipo de programas que también vuelvan a provocar ese mismo auge. Bueno, pienso que el programa de Big Brother se me hace un poco... no sé... no me gusta. A mí no me gusta porque... o sea, nada más ves a personas encerradas conviviendo y creo que, bueno, no sé, no sé hasta que esté con un productor que haya hecho el programa. Pero siento que es como más... lo hacen como para llamar la atención cada persona, pero cada uno hace como tonterías. Me parecen tonterías. De bailar, por ejemplo, desnudo, o que una ya le echó el hojito al otro y ya es como el ¡pum! No sé, siento que... que es muy... no sé. Pero ahora ese tipo de programas ya no tiene relevancia ya que tenemos cosas como Acapulco Shore y todo eso que está peor, ¿no? Sí, a mí también menos me gusta porque es como ya realmente... no sé, creo que es como ver a los humanos encestados salvaje. Sí, es lo que me pareció. Sí, qué asco. Ya dejemos hablar de esto y... esta fue nuestra pequeña cápsula sobre Big Brother que fue un programa que... creo que tuvo su origen en España en el año 2000 y posiblemente aquí en México fue en el 2001. Yo recuerdo que todos lo veíamos, todos al otro día en la escuela íbamos a... estábamos emocionados por quién habían expulsado, si lo vieron o qué pasó. Todos estábamos con una alta expectativa que creo que ahora ya no tiene relevancia ya que... pues contaban todo esto de las redes sociales es un Big Brother mucho más grande, yo creo, ¿no? Ahí nosotros nos exhibimos solos, sin tener que hacer casting para nada, nosotros estamos ahí. Así que esta fue nuestra pequeña cápsula. Entonces, pues... así funciona la televisión. Qué lástima. Así funcionan los reality shows. Así que vamos con la canción que compusieron los de Big Brother VIP. Escuchemos. Big Brother VIP. Big Brother VIP. Big Brother VIP. Big Brother VIP. Ven, Chen, choma. La vida es una broma. El tiempo no perdona, digo punto y coma. Coma. Coma, choma, bebé. Se hace lo que quiere. Tiene que caminar. ¿Quién quiere nadar? ¿Te quieres bronceada? Puedes escuchar el mínimo secreto. Y me ves, me ves, me controlas en la oscuridad. Pero a ver, ¿en qué estoy pensando? Y bueno, en esta ocasión estuvimos hablando sobre el Big Brother y en el próximo programa hablaremos de... ¡Porno! Sí, eso que es tan común para la juventud y para todas las generaciones de ahora que tienen acceso a internet en sus celulares y pueden meterse a ver pornografía en cualquier página. Les platicaremos lo difícil que era conseguir algo hace muchos años. Tenías que pasar por muchas penas ya que tenías que estar formado en algún puesto de revistas o en alguna tienda y no te lo podían vender y ahora es muy fácil tener acceso. O tenías que hacerlo escondidas y ahora puedes estar junto a una persona con tu celular. Bien, por... De eso trataré el próximo programa. No se lo pierdan. Esto fue como lo vemos ahora. Escúchenos todos los viernes a las 6 de la tarde por Diorama Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!